La Universidad Valle del Grijalva, VG Campus Pichucalco, nos muestra su valiosa aportación a la comunidad estudiantil en estos nuevos tiempos y nuevos retos sobre su novedoso programa Aliad en Línea. Platicamos con la rectora de este campus, quien nos compartió toda esta importante y enriquecedora información. Martín, gracias por abrirnos este espacio para poder informar a toda la comunidad de aquello que estamos nosotros realizando actualmente en VG Pichucalco como miembros activos de Aliad Universidades. Nosotros estamos ahorita enfrentando una contingencia que obviamente requiere de todo nuestro esfuerzo y lo que estamos haciendo es enfrentar el reto, el reto de la continuidad para que nuestros estudiantes sigan teniendo esa atención y sigan teniendo sus clases, asegurando ante todo que no pierdan esos estudios. Lo que ya iniciaron no tenga ninguna interrupción. Entonces, dentro de esa modalidad nosotros estamos afrontándolo con una plataforma online que ya teníamos, que ya era parte de Aliad Universidades y que ya teníamos nosotros en proceso y le estamos agregando el servicio a las clases virtuales. Esto siempre en un grado de flexibilidad para asegurar que nuestros estudiantes tengan la atención y obviamente estamos siendo flexibles y estamos atentos a aquellas necesidades que tienen de acuerdo a las regiones donde habitan para que no pierdan sus estudios. Aquí el reto mayor es nosotros adecuar el sistema online que ya tenemos nosotros establecido en Aliad, agregarle el proceso de la presencialidad que no podemos tener en este momento. Nosotros estamos llevando desde hace tiempo una capacitación constante con nuestros docentes para que puedan ellos adecuar este modelo a la virtualidad. De tal manera que logramos tres enfoques principales. El primero, que el alumno tenga la oportunidad 24 horas del día, perdón, 7 días de la semana, que tengan una continuidad tal que puedan ingresar a una plataforma, bajar contenidos, tener el seguimiento de sus materias, de cada una de ellas. Y estamos agregando un elemento clave que es la clase virtual. La clase virtual en la plataforma de Aliad, en donde estamos nosotros bajando los contenidos, también se puede grabar una clase. El maestro en tiempo real tiene una difusión con sus alumnos, pueden tener preguntas, respuestas, atender necesidades, ver temas, etc. Y agregamos a eso la virtualidad de poder grabar la sesión para que el alumno en el momento en que ingrese a la plataforma pueda bajar esa grabación y pueda revisar los contenidos. De esta manera no pierde su secuencia académica y puede continuar con sus estudios. Esto es un reto enorme obviamente para nosotros porque tenemos que estar en continuo atendiendo las necesidades de nuestros alumnos, atendiendo las necesidades de nuestros docentes. Pero creo que es algo que tenemos que afrontar y tenemos ese alcance. Gracias a la tecnología de que nos arropa el grupo Aliad Universidades, VG Campus Pichucalco ha podido dar continuidad. Primero que nada, yo creo que lo más importante es que ellos se lo crean, que tengan confianza en el modelo que están adecuando a su situación real, a nuestra nueva realidad. El hecho de que los chicos tengan ese alcance tecnológico al campo digital, a la virtualidad, en este espacio requiere de un plus en responsabilidad. Porque el modelo, si bien es cierto que es un modelo al alcance de todos, requiere que el alumno tenga esa responsabilidad para tener una disciplina, tener una organización en sus procesos y para que obviamente tenga éxito en el mismo. La recomendación que siempre damos es que a todos los estudiantes en todas las universidades que están enfrentando esta situación, es que tengan un espacio definido para sus clases, tengan horarios definidos para esa atención, para que no tengan distractores y no dispersen su atención al estudio. Esto es lo más importante, que tengamos esa capacidad y por supuesto que también no pierdan en ningún momento el contacto con sus maestros y con sus mismos compañeros. Porque tener contacto con sus compañeros hace que ellos mismos se estén empujando constantemente, porque sabemos que en este momento el aislamiento puede traernos a decisiones inciertas. Entonces, lo importante ahorita es que no pierdan de vista el futuro, esto en algún momento va a cambiar y afrontar la nueva realidad es urgente para cada una de las personas. Entonces, que se adecúen a ese campo, es importante que lo hagan con mucha responsabilidad y compromiso. Gracias Martín por el espacio nuevamente. Y sí, reiteramos, nosotros tenemos la oferta abierta, tenemos al alcance de toda la comunidad preparatoria, tenemos también licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorado. Todos nuestros programas están abiertos a la inscripción, tenemos ahorita el inicio en mayo, vamos a iniciar clases. Nosotros, el modelo que les acabo de comentar nos permite tener continuidad, aperturamos en los tiempos normales, marcados ante secretaría. Iniciamos en mayo, iniciamos en septiembre, tenemos todos los procesos abiertos y la información la pueden obtener vía telefónica o por la modalidad en las páginas de Facebook, en la página de Aleat, en la página oficial de Aleat Universidades o bien en nuestro Facebook oficial de VG Pichucalco, ahí también vía Messenger pueden preguntarnos, informarse y también les doy dos líneas que pueden mandar ya sea un WhatsApp o bien hablarnos por teléfono, es el 932-117-2508 y 932-114-7496. Esas líneas están abiertas para que puedan comunicarse también por la línea de WhatsApp.